Román Chocolatito González te invita al concierto de agradecimiento con Dani Berríos. 17 de abril 2021, Polideportivo Alexis Arguello. Puertas abiertas desde las 6 de la tarde. Un concierto musical totalmente gratis. Adoremos a Dios junto a Dani Berríos, que presentará sus más recientes temas musicales. Dani Berríos en concierto. Te invita el pentacampeón Román Chocolatito González.